¡Mucho más de lo que no me creas! ¡Mucho más de lo que no me creas! ¡Mucho más de lo que no me creas! ¡Es la hora de misterios resolver! ¡Cosas que no son lo que tú quieres! ¡Quién sabrá lo que es ver! ¡Ay, de mal que para estos dos! ¡A lo falso dicen adiós! ¡Es todo lo que esconden secretos en la noche! ¿Acaso no se entiende? ¿Te crees que los conoces? ¡Es todo lo que esconden secretos en la noche! ¡Es todo lo que esconden secretos en la noche! ¡Es todo lo que esconden secretos en la noche! ¡Es todo lo que esconden secretos en la noche! ¡Es todo lo que esconden secretos en la noche! ¡Es todo lo que esconden secretos en la noche! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!